Que me encanta, vamos a utilizar espárragos, ayer fue el Día Mundial de la Alimentación Tenemos un gran servicio con Diego Sibori, vamos a estar hablando un poquito de lo que se produce Acá en Argentina, que se produce muchísimo, vamos a ir por provincias, así que va a estar muy muy bueno Y vamos a hacer una tarta de espárragos, que si estaría bueno, que estaría Flor, las tenemos ahí Vamos a mostrarlas para que la gente se tiente Hola Florcita, ¿cómo le va? Muy bien ¿Cómo ando? ¿Bien? ¿Todo tranqui? ¿Me descansó? ¿Cómo pasó el domingo? Bien, con mis hermanas, mi mamá estaba de vacación, así que... ¿Tuvieron con la mamá? Mi mamá viajó, estuvimos con las hermanas Ah, bueno, bueno, bueno Disfrutando el domingo Estuvo lindo, yo ya estuve medio así, pachuchón, estuve en la cama y bueno, no pude celebrar el Día de la Madre Mirá lo que es esta tarta espectacular, masa integral, 100% integral, tiene espárragos, tiene cherries Y abajo de los espárragos, que ahora te voy a enseñar cómo cocinarlos, tiene un pesto que está buenísimo Vamos a utilizar todo el espárrago Hola, Cari ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Yo escuché espárrago, soy fan de espárrago, así que me sumé ¿Usted le gusta los espárragos? Sí, me gusta mucho el espárrago ¿Diviste que tiene una temporada muy corta? ¿No es una tabla más grande para cortar? Eh, dale, porque así no... no se me... Esa, esa está espectacular La novia vi que se puede probar Va a probar, Cari, una... ¿Usted cómo pasó ayer el Día de la Madre? Bárbara, espectacular ¿Bien? Yo decreté que es el mes de la madre, pero bueno, no tuve mucho coro, me dijeron que no Que no viene al caso, así que ya está, se acabó Muy bien Pero bueno Sí, vamos a hacer una tarta, mirá lo que es esto, masa integral súper crocante Me reinteresa Vamos a cortar una porción, bien generosa, ahí está con todos los espárragos que se lucen Y abajo de los espárragos hay un pesto que está bueno, también está protegido el pesto por los espárragos Está bueno, porque le da un poquito de humedad, ¿no? Porque si no como que a veces te pasa que te queda como ahí... Eh, no, no, va a ser súper húmeda, así que yo te voy a dar de probar un poquitito Y aparte me encanta, quiero aprender a hacer una masa integral 100% integral, mirá, te vamos a agarrar un cuchillo de teledor ahora y vos la vas a probar Bueno, yo ya estoy Rica, rica, rica Una pinta Tiene una pinta bárbara, nos había quedado pendientes Esto lo vamos a sacar Perfecto, vamos a dejar ahí que se luzca bien Mientras Kari prueba, hacete un lugarcito en esta mesada Te hacemos un lugar, mirá No te preocupes, siempre ahí Ahí está El corazón es grande La casa chica de casa grande Tranquila Vamos con los espárragos Los espárragos, vas a encontrar más gruesos, más finitos La idea es utilizar todo el espárrago Lo que siempre te enseñamos a hacer con el espárrago Es por ejemplo, yo esto voy a mostrar con uno Qué bueno que está ¿Está buena? Espectacular Me alegro, me alegro Es, obviamente vos estos finitos los podés directamente cocinarlos Yo los voy a saltear, ¿sí? No los vamos a hervir los espárragos Antes se hervían demasiado Pierden los nutrientes La verdad que no está bueno Está bueno que te quede bien crujiente Una breve pasada por una sartén Y después obviamente tiene una cocción final al horno, ¿eh? Cuando tenemos la masa lista Y vos lo que hacés con los espárragos Si vienen muy gruesos como estos, por ejemplo Estos ya los cortamos Vos los vas a cortar ahí, tic Mirá Y sale la parte que no vamos a utilizar Estos, por ejemplo, ya están todos cortados A ver Sí, ya están todos cortados No tenemos ninguno grueso sin cortar, ¿no? Ah, a ver, mirá Vamos a agarrar uno para mostrar bien, 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 bien Este está cortado A ver, ahí está A ver, este Este, este Este no, está medio machucito Este, este, ¿ves? Ahí donde se corta Y todos estos recortes Sí, está más Todos estos recortes, obviamente, lo que vamos a hacer es Estos sí los vamos a blanquear los más gruesos Y estos van a formar parte de un pesto que vamos a hacer O sea, para no darte vuelta con muchas cosas Vamos a utilizar todo el espárragos Si son gruesos, de sacar las partes más gruesas como te enseñé Estos los blanqueás apenas en agua hirviendo Y vas a hacer un pesto de espárragos Ahora te voy a enseñar a hacer Con un poquito de sal Con un poquito de sal Y los otros los vamos a saltear, obviamente, directamente en una sartén Vamos a hacer Estos ya están cortados Estos que ya están cortados Ya nos quedan un mesito nada más ¿Eh? Ya estamos en las últimas Queda un poco, ¿viste? Y está bueno aprovechar el paquete entero Y cocinarlo Yo esto lo voy a poner en una sartén Directamente con un poco de materia grasa Si querés un poco de manteca Si querés un poquito de aceite Un ajo también Si tenemos un ajo le vamos a poner un ajito Aceite de oliva por acá Y lo que vas a hacer es darle un breve paso por sartén A los espárragos Con un poquito de sal Ajo que tengo por acá Lo voy a aplastar el ajito Y lo voy a poner ahí para que vaya dándole saborcito Al aceite Van bien con limón Con ralladura de limón Así solos Con un huevito poché Con un huevito frito Los espárragos son un golazo Pero no lo hiervas No hiervas el espárrago entero Sino darles una cocción mínima En una sartén En un grill también Directamente Y lo que hacemos acá es Damos un poquito de tiempo A que se doren un toquecito los ajos Acá la buena de flor Me trae un poquito de limón Que eso lo vamos a rallar Así a último momento Y cuando el aceite está bien caliente Obviamente colocamos los espárragos Yo no quiero colocar tanto Para que se cocinen bien parejo Y eso lo dorás bien Cuando estén bien dorados a un lado Lo das vuelta Y lo dorás Y ya tenés unos espárragos espectaculares El poquito de sal acá ¿Ves que van cambiando ahí el colorcito? Breve cocción Breve cocción Porque recuerden que esto Hay que comerlos bien crujientes Y esto va a tener su paso luego por el horno Ya que no le queremos dar muchísima cocción Cuando ves que ya están listos Le rayás un poquito de ralladura de limón Y salen a la cancha Son un golazo Son un golazo Un poquito de aguita Sí, espectacular Rico, ¿no? Son ricos Están buenísimos Porque digo, simple Lo vamos a hacer Los vamos a poner en una tarta Pero para una pasta Para un risotto Para una pasta seca Están buenísimos O simplemente así salteaditos Les clavás un huevito Perdón Y adentro No, calla fuego Calla fuego Estoy quemando En la cocina acá Que haya fuego ahí Espectacular ¿Ves cómo cambian ahí? Ya están tiernos Los tocás y están Y están muy tiernitos Por eso no les quiero dar más A ver el helado mascarpón ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? No, me parece un helado mascarpón Lo que soy haciendo Ah, bien Ah, bien, bien, bien No sabían de qué me estaban hablando Un poquito de limón Un poquito de Rayadura de limón Acá A último momento Y esto lo vamos a Por eso ahí ya lo saqué del fuego Hay una cantidad como Máxima ¿Vosiste que a veces Vos comés mucha zanahoria Y te queda como la mano Medio, ¿no? Ah, medio arranjada Sí No, en realidad Eso no es No es patológico Digamos Ningún vegetal que comas En exceso es patológico Hay que comer mucho vegetal ¿Qué estás hablando? No, de la zanahoria Me pregunto ¿Cómo se da una conversación? ¿Cómo se da una conversación? ¿Qué pasa? No, 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 no Lo voy a conectar Lo voy a conectar Me sigue en el humo, pero Porque Cari me dijo Si comer mucha zanahoria Bronceado Broncea Pero no es un bronceado No te va a pasar nada Ningún exceso Y yo brinqueo con esto Diciendo Ningún vegetal que comas en exceso Te va a hacer mal Comé De última Porque creo que comas mucho Ah, bien El espárrago Por lo general Lo que va a hacer Si comes mucho espárrago Va a tener un efecto prebiótico Juanis ¿Sabes que es un efecto prebiótico? No, mi amor Ah, está Prebiótico quiere decir Que alimenta las bacterias intestinales Que tenemos Les da de comer Hace crecer la diversidad bacteriana Y eso te da más inmunidad Te genera mejores beneficios Para tu salud Así que comé espárrago Comé en temporada Que es el momento Vamos Esparrago Es un espárrago Esparrago Bien Eh, ah Perdón No cante mucho Que ya está Mirá Qué lindo Y ahí pimienta negra Y eso lo vamos a reservar Y vamos a hacer el pestito Recuerden con la parte que desechamos Está espectacular Está rico Muy rico La masa súper crocante Muy crocante Y aparte muy rica Vos sabés que viste Que la integral O sea, no siempre sale rica Y esta es espectacular Muy bien Muchas gracias Lo voy a hacer Viste que las masas integrales Tienen su vueltita de tuerca Les vamos a poner yogur natural Ah, me gusta Que le quedan muy, muy, muy bien Otro de los alimentos Sí, sí Estamos conectados Muy bien Estamos conectados ¿Yogur natural a la masa? Sí Mirá Yogur natural a la masa Le queda bastante bien No vamos a ponerle materia grasa No vamos a ponerle aceite No le vamos a poner manteca Le vamos a poner Yogur natural que tengo acá Así que Hago un huequito en el medio Medio kilo de harina integral Siempre Cuando van a utilizar Harinas integrales Para amasar sobre todo Vayan y adquieran la super fina Van a encontrar diferentes texturas De harinas integrales Para amasar es mucho mejor La super fina La super fina La que es lo más finita posible Entonces El pote de yogur natural Tengo medio kilo de harina integral Vamos a utilizar entre 5 y 7 gramos de levadura Es una cucharada al ras Eso es poco Sopera Sí Muy poca levadura Para esta receta No querés usar levadura No la uses Directamente La amasás así Con agua El yogur Y la harina Y un poco de sal Y sale perfecta Pero yo quiero que me levante un toquecito Muy bien Que vamos a utilizar Un poquito de Queda suavecita Crocante abajo Pero suavecito Y se queda un poquito más esponjosa También por la levadura Nada Es 5 gramos Una cucharada al ras de levadura Le vamos a poner un poco de sal Que tengo por acá Gran alimento de la tarta para frizar Sí Yeguito Que salva Con una buena ensalada ¿No? Queda espectacular Te dejas unas cuantas porciones Cucharada al ras de sal fina por acá Y lo que hacemos es Directamente ahora Amasar chicos Integro primero Todo lo que es el yogur natural Cucharada al ras de sal fina Recordá también Esa cucharada de Levadura fresca Muy poquita Y acá tengo agua A cantidad necesaria Hasta unir la masa Primero lo que hago es Unir bien el yogur Está bueno Incorporen el yogur El yogur obviamente Que no tiene Nada de azúcar Exactamente Ojo que hay algunos yogures naturales Que vienen cruzados Hay que leer bien la etiqueta Hay que leer bien la etiqueta Este está usando el natural El natural también A diferencia del espárrago Que tiene un efecto prebiótico Que alimenta las bacterias intestinales El yogur natural es probio Probiótico Probiótico significa Ya estás incorporando Las bacterias activas Entonces atención con eso Es una alimentación casi O sea No, pero es perfecta Esto es espectacular Lo que estás diciendo Mirame Diego Es espectacular Mirame Diego Si, estamos conectados Si, estamos conectados Diego Epa Conexión Ah, te voy a consultar ¿Se puede agregar también Por ejemplo semillitas acá En este momento? Si, por supuesto Pero las semillitas Diego Siempre decimos que Procesadas ¿No? Podés procesarlas Podés hidratarlas un día anterior Que eso se llama activarlas Por lo general ¿Por qué hacemos eso? Al hacer eso evitas que los antinutrientes Antinutrientes son sustancias Que los vegetales tienen Para protegerse en la intemperie Pero eso baja la absorción De ciertos minerales Entonces al activar O al procesar las semillas Estás evitando Que esos antinutrientes Impidan que se absorba bien Todo ese nutriente de las semillas Así que activarlas Procesarlas Lo que hagas Lo que puedas hacer mejor Si no podés hacer nada Metelas entera Y ayudás con la fibra también Bien, Diego Muy bien Ahora me Siempre cuando amasen La harina integral Van a absorber Un poquito más de líquido ¿Sí? Así que Ténganse un poquito De líquido extra Que siempre La harina integral Pide un poquito más Así que yo le agrego Un toquecito más de agua Uno la amasa No la quiero amasar demasiado ¿Sí? No la quiero No quiero darle un amasado No es una masa de pan No es una masa de pizza Solamente unir Acá ya la tengo Si quieren bajen un poquito La mesada Saco todo Siempre un poquito De harina extra También por acá No usen harina común Usen esa misma harina integral Que usamos para Para la masa Están buenos esos bowls Que ayudan con el movimiento Están buenos Esos que siguen Sí Así nos movemos un poquito Decís vos, ¿no? ¿Eh? No, pero veo que sos Un hombre práctico Moderno Que amasen bowl Que amasen bowl Sí Antes no se solía Amasar bowl Pero me gusta amasar también Hacer la corona En la mesada directo Exactamente Sí Tranquilamente Y acá obviamente Amasás hasta unir La masa La dejás bien lisita La ponés en alguna Algún Alguna bolsa de arranque Bien O papel film Y la dejás descansar Recordá que tenía Un poquito de levadura Entonces Ahí va Va a elevar un toquecito Pero nada, ¿eh? No es un levado de dos horas Ni mucho menos Esto Media horita Cuarenta minutos La tenés lista La estirás Como la vamos a estirar ahora Vamos a agarrar una placa Ya encendés el horno Porque tenemos todo listo Ahí en el pesto ¿Lo hacemos? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Asemos el pesto? ¿Tenemos tiempo? ¿Estamos bien? A ver, Lopi ¿Sabés qué se me ocurre Para esta masa? Yo re veo como una pizza A la piedra integral Te digo, ¿eh? Sí Re, ¿eh? Tranquilamente Me tiré un... Está riquísimo Por supuesto Parece, no me animo... Por supuesto Ahora me la voy a esconder ahí Cuando ves que desaparezco Te recomiendo Haga justicia Masita lista La dejamos, obviamente, reposar Media hora La estiramos Y ya la tenemos lista Ahí está La vamos a envolver Bien acá Dejala descansar un toquecito Ahí tenemos una masa Vamos a limpiar un poquito la mesada Hacemos el pesto Recuerden Esa parte gruesa De los espárragos Las blanqueamos un toquecito Hasta que estén bien tiernas Yo les voy a colocar Un toquecito de... Gracias, Flor Un poco de perejil picado Ahí está Un poco de albahaca también ¡Oh, qué rico eso, eh! La parte de esa es mucha fibra, ¿no? La parte de abajo Tiene más fibra que, lógicamente Que la parte superior Bien, bien Un poquito de jugo de limón Le ponemos a esto Un toquecito de jugo de limón Maní, nueces Es lo que tenga Yo le voy a poner un puñadito de nueces Pero mirá, eh Mirá lo que le pongo Es un toquecito de puñado de nueces Un toquecito de aceite de oliva Y sale Y queso, si querés, un poquito de queso rallar Y sale este espárrago Este pesto de espárrago Que vamos a untar Esa masa que vamos a estirar En breve Un toquecito de aceite de oliva Venga Un toquecito ¡Qué rico, eh! Y qué buena idea Porque es verdad que la base Muchas veces Yo, o sea, como uno no se ocurre Tanto así Y te sobra un montón Te sobra un montón No se tira nada No se tira nada La idea es no tirar absolutamente nada Y utilizar todo, todo el espárrago ¿Qué pasó? A ver ¿Cómo voy? No hay luz Si hay luz No hay luz Perfecto Bueno, no importa Hacemos de sonido Ahora lo procesamos Recuerden La puntita de los espárragos más gruesa Perfecto Le puse un poquito de aceite de oliva Un poquito de ajo también Y lo que hacemos es Un buen pesto Esto con una pasta Una pasta seca Esta noche Sale Pero ¿Cómo? ¿Pasta seca con esto? Esto es espárrago Mirá Qué bueno Buena idea Lunes Hay que aclararle a la gente Hay una sustancia volátil Que libera el espárrago En algunas personas No en todas Algunas son más susceptibles Y en otros no Que se llama asparagina Ah, mirá Porque es un olor Muy característico Que uno después siente Cuando por ahí va a orinar O algo de eso No se asuste nadie Porque no sabe Es algo totalmente natural Del espárrago Que algunos lo tienen Y otros no La tendencia a liberarlo Mirá ¿Sí? Mirá A ver eso Vamos a probarlo Mirá Queda realmente Muy, muy rico Y utilizamos todo el espárrago Yo lo voy a probar A ver cómo anda Qué bueno Qué rico que está eso Un poquito más de sal Y un poquito más de El limón está perfecto Agregale un poquito más de perejil Así lo hacemos un poquito más abundante ¿Eh? ¿Te parece bien? Me parece muy bien Muy lunes Muy lunes Es catador de pesto La cuchara Obviamente no la vuelvas a colocar ahí adentro No, 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 no Che, vamos a agarrar la masa La vamos a estirar Ahí Un poquitito Estamos escuchando Los socios del desierto, ¿no? Luis Alberto Espineta Muy bien Hermoso disco Qué suavecito que está la masa ¿Viste qué linda que está? Yo pensé que iba a ser más duro Perdón, ¿eh? Está relajada Está relajada Está muy relajada Bueno, no de relax para la masa Como nosotros un lunes Relajadísimo ¿No? Relajado, obviamente De esta forma Le vamos a dar una forma Vos podrías darle una forma Circular Como tarta tradicional En este caso, Liguito, nada Le vamos a hacer un rectángulo Vamos a hacer bien rusticona Ahí la estiramos, ahí Perfecto Vamos a agarrar una placa Le vamos a poner un toquecito de aceite de oliva Lo vamos a distribuir Venga por acá Muchas gracias, Rosita Vamos a agarrar Estiramos la masa Que estaba previamente descansada Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva por acá La distribuimos ahí Para que no haya tampoco tanto aceite de oliva Liguito La colocamos directamente acá Che, qué bien que está, ¿eh? Qué linda masa Ahí, directamente acá Tutusco, todo lo que se rompió se emparcha Obviamente Las masas integrales son mucho más delicadas Las débiles Más débiles, exactamente Pero acá lo emparchás Es lo que le hace rica también después Porque también te queda un poquito más Sí Se desarma en la boca Está bueno, me encanta Y está buenísimo, Diego Usar masas integrales, ¿no? Salir un poquito de Como siempre decimos Salir un poquito de la Tradicional De la harina común Exactamente Usar sarraceno Trigo sarraceno Otras harinas Exactamente Las harinas integrales tienen esta cosa, ¿no? Esta cualidad de que se digiere mucho más Sí, sí Otros beneficios No es que con esto Alimentan, alimentan mucho más, la verdad Totalmente, Diego Y acá Agarramos el pesto ¿El pesto arriba de la masa? Claro Directamente Ya tenés el horno precalentado Le ponemos un poquito de este pesto, Diego Uy, esto va a ser una locura Eso Y después vamos a poner los espárragos arriba, obviamente Esos espárragos que apenas salteamos Después vamos a hacer un cierre también a la tarta Para que quede un poquito más monona con esa que hicimos Un poquito de este pesto por acá Ya está buenísimo Le pusimos un toquecito también de queso rallado Ahí para que le dé sabor Esa cuota también de acidez del jugo de limón Le va a quedar realmente muy bien El jugur natural en la masa le puso Queda muy bueno el jugur natural Queda muy bueno Aviso, utilícenlo para hacer masas Que quedan realmente muy muy buenas Vamos a poner todo, 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 todo Y ahora les colocamos los espárragos Esparragos arriba También Otra cosa de la tarta, Juan Y que la gente me incluyo en eso No sabemos cómo hacer ligues Que no sean, viste, con a veces Huevo, crema de leche Y esto del pesto de espárrago Que usaste, está espectacular Queda bueno, Diego Queda bueno Mira, lo que hago acá es un pequeño cierre Lleguito Ahí para tener un poquito de masa Ahí que quede linda Que quede más monona a la hora de presentarla Nada, un pliegue ahí después de ponerle el pestito Ahí para que te quede más linda Y arriba del pesto de espárrago Colocamos obviamente los espárragos Así bastantes espárragos Que están crujientes Están apenas salteaditos Y le ponemos bien todos estos espárragos Que aprovechamos que están buenos Me gusta que viene para todo el mismo lado Ah, que hermoso Acá viste que somos todos medio todos Todos mirando para el mismo lado Todos para el mismo lado los espárragos Sí, es importante eso O si no, uno a uno O podríamos tomar el trabajo de poner uno mirando Damián, uno a uno Si no, hacer la trenzada también puede ser O trenzadita exactamente Y acá le colocamos los espárragos La masa lo podés congelar, Damián Puede ser un montón Usted es el hombre, la mujer que congela Yo congelo todo Pero vos sabés que la masa es mejor congelar plana Ya la estirás Y lo ponés sobre Dófim Y lo congelás sobre una placa Una vez que está congelado Yo pongo al último piso No sé Entonces ya tenés siempre Ya está, ya está estirado Sí, sí O sea, ya mirá la baganza No, no, no Está bueno, no el bollo Y acá salteamos unos cherries, amigos Se los vamos a colocar un poquitito Y aparte el color, qué rico Y un poquito de color tiene que tener Un poquito de color tiene que tener Ahí Voy a pegar este hit, eh Puede ser También, Dieguito, se me ocurre Para darle un poquito más de volumen Al mismo pesto Ponerle un poquito de ricota también Ay, qué rico eso A usted que le gusta la ricota Que le quedaría muy bien también Me encanta la ricota Y acá le metemos los cherries Está bien finita, está bien finita cortada Entonces es un horno bien fuerte Se dola la masa Y la tenés lista Querés ponerle un poquito más de queso de rallar Le ponés un poquito más de queso de rallar Platazo, eh Bastantes cherries ahí para que se lucan Y se... Sí, también Bueno, ahí vamos subiendo la apuesta Sí, obvio Ahí estamos Y estos mismos cherries también A la hora de cocinarse al horno Se van a achicharrar un toquecito más Un toque de queso si quieren Un poquito de queso de rallar Así, pero como apenas, eh Un toquecito ahí para que gratine Y sale un poquito de pimienta negra Le vamos a poner Qué linda Y esta tarta, eh Con harina integral Que te enseñamos a hacer acá Hace un ratito Sale con un poquito de pimienta negra Increíble No, sal no le voy a poner Porque ya habíamos puesto Sal al ensaladito Ya tiene listo Con la sal estamos bien Estamos bien con la sal, sí Se va a cocinar esta hermosura Horno bien fuerte, eh Para que... Fíjate que la masa se te va a adorar Eh, la retiran Y la disfrutan con una buena ensalada Siempre está bueno acompañar las tartas Con una buena ensalada contundente No sé, se me ocurre ahí Eh, tenemos un montón de hojas verdes Que estamos en temporada también Las hojas de remolacha Las podemos usar para incluir Para la ensalada Haces una buena, eh Vinagreta, eh Y acompañás esta tarta Con una buena ensalada contundente Y ya tenés la cena Eh... Me gustaría llevarme una porción Si me dejas Eh, te llevas una entera No, ¿me estás hablando en serio? Sí Ay, por favor A mí también me prometió Esperá, espera, espera Déjame vivir este momento a mí, por favor A mí me prometió, ¿no? ¿Y no te querés llevar esto a la cocina? Sí, por favor Sí, sí, sí ¿Esto es simple? ¿Así mismo? ¿La puedo agarrar ahora? ¿La puedo agarrar ya? ¿Así? ¿Y acerrar todo el programa? ¿Queda en tu poder? ¿Me puedo ir así con esta tarta? Estás emocionadísimo, ¿no? Sí, sí, sí Porque no sé qué voy a dejar a nadie Después la dijo, permiso Esperá, esperá, esperá No te vayas que tenés que cocinar, eh Que tenés que hacer el servicio, Diego Me voy, me voy No, no, no ¡Chau, minguito! ¡Adiós, volvé!